qué tal amigos ahora tenemos aquí haciendo presencia a la araña viuda negra espero puedan identificarla junto conmigo miren ya vieron sus características es un arácnido bastante peligroso con el cual podemos ver comprometida nuestra salud nuestra integridad física miren es esta la araña viuda negra está encontrada en una trampa cebadero de nuestra empresa por lo cual debemos tener la precaución necesaria y ahí está intentando picar a su agresor es una araña que incluso puede tener consecuencias letales es un saludo es un saludo y Gracias.